Buenas tardes, vamos a dar inicio con el fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la licitación por imitación del corazón, este es el número I.O.-20930947-E199-2019, relativa al trabajo de conservación urinaria anual 2020 de red secundaria en 130.5 kilómetros, equivalentes a 130.5 kilómetros del kilómetro 31 más 3 ceros al 76 más 1 mil. Del tramo límite México-Michoacán-Marabatío, del kilómetro 0 más 3 ceros al 4 más 3 ceros del tramo Marabatío-Butepec, de la carretera Cacemusco-Morelia, del kilómetro 1 más 700 al 11 más 300 del tramo Marabatío-Límite del Estado de Michoacán-Marabatío, de la carretera Marabatío-Butepec, del kilómetro 5 más 3 ceros al 24 más 300 del kilómetro 28 al kilómetro 32 más 3 ceros y del kilómetro 34 más 3 ceros al 26 más 400 y del 36 más 800 al 48 más 300 del 56 más 3 ceros al 89 más 800 del tramo Zitaco-Lentronque-Limón de la carretera Zitaco-Lentronque-Mandigano, en el estado de Michoacán. Para este evento nos acompaña el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el licenciado Salvador Pérez Alcaraz, el ingeniero Leonel Werner-Mesco, el presidente general de conservación de carreteras, el jefe del departamento de contrato de estimaciones, el jefe José Luis Chávez-Linier, su servidor Armando Ballesteros-Merno, su director de obras de este centro, en representación del director general del centro ST, Roberto Espinosa Quintino. Continuando con nuestro evento, vamos a dar la relación de licitantes que las propusiones se desechan en este mes. Gracias. 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 ¿Alguna duda o comentario al respecto? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.